Y nos vamos con sabor Nos quedamos visitando Baitarse y mañana nos vamos a también, eh A ver Y como Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía, transformada en un camión Y una voz misteriosa hoy que me decía, hoy que me decía que serás mi conductor Y yo me voy a asustar sin poder manejar, todo esto lo he tocado pero no quería andar Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección, y está dura, y está dura la palanca Conectaba la renta y nada, yo le daba manivela y nada A su chila le tocaba y nada, le conecté la batería y nada A la gati me fijaba y nada, las que menos yo llamaba y nada A la gati me preguntaba y nada, y a la chila lo castigaba y nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa, qué no arranca Con tan buena, con tan buena dirección, y está dura, y está dura la palanca Y nos vamos, y suena el acordeón de Marcelo A ver cómo dice para ustedes Pista, pista, pista Si nos vamos, que sea con todos, señores Mañana en Pandil, en vivo, Iván Emiliano Para todas las chicas atrevidas Dice Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Con ese proceder, tú vas a padecer, que lástima me das atrevida Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Con ese proceder, tú vas a padecer, que lástima me das atrevida No me sigas más, atrevidas, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más, atrevidas, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Chau, 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 chau Y nos vamos, así, así, así ¡Va! Sí, 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 no, 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 no Estaba octavos para vos Estaba octavos Estaba octavos Ay bien y te mol ginger bailemos, está octavos El nuevo ritmo que trae la sensación Ay, bien y te molesting rico ya estaba octavos El nuevo ritmo que trae la sensación Se baila así, del medio al lado, acurrucao, estao-tao Se baila así, del medio al lado, acurrucao, estao-tao Estao-tao, 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 estao-tao Esto fue Iván Emiliano Gracias a Balcarce por la buena onda Se va hasta pronto, que Dios los bendiga Chau, 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 chau Gracias por la buena onda A los gordos, Juan, a todos Chau Ya se vienen más grupos locales para seguir bailando en el gigante de Balcarce Chau, gracias